Hostia Divina Hostia Divina Hostia Divina Hostia Divina Señor Jesús, Hostia Divina Gracias por este momento de oración Gracias Señor porque hoy me invitas a escoger de mi vida lo que sirve, lo mejor Señor hoy desde el Evangelio pienso en ese pescador, en ese trabajador en ese hombre, en esa mujer que llega a su casa después de una jornada a hacer el balance de sus ventas, de sus ingresos, de sus salidas así como miramos la vida de lo económico y lo comercial hoy quiero hacer un balance de mi corazón que tanto he ganado en el amor que tanto he ganado en esta pandemia que tanto he ganado en este camino de la vida cuál es mi mayor riqueza espiritual cuál es mi mayor riqueza afectiva cuáles son mis verdaderas riquezas en el amor, en el perdón será que me debo más disculpas será que me debo a mí mismo amor, tiempo, sonrisas será que me debo a mí mismo perdón Señor hoy quiero que mi corazón sienta esa paz me examino desde el amor y me doy cuenta el sentido de la vida me examino en el amor y me doy cuenta de todas las bendiciones que tengo me examino en el amor y entiendo que soy una experiencia de amor quiero recuperar momentos perdidos que hoy sea un día maravilloso para mí que hoy, si estoy viendo esta Eucaristía esta oración llegando la noche es la mejor oportunidad para agradecer lo vivido para sacar lo mejor y para desechar lo que en realidad no me sirve gracias buen Jesús por tanta generosidad te pido Señor que nos cuides que nos cuidemos y nos protejamos que tomemos conciencia y de manera especial Señor que pensemos en el otro como en mí mismo Amén 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 Adoremos con fervor y a Jesús aquí presente Renovemos nuestro amor Acudamos todos juntos al encuentro del Señor Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor Y al que de ambos procedente el Espíritu de amor Tributemos igualmente alabanza, gloria y honor Amén Les diste Señor el pan del cielo Oremos Oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Conceda a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime La alegría de proseguir nuestro camino Alimentados con el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo consolador Bendito sea la excesa madre de Dios María Santísima Bendito sea su santa e inmaculada concepción Bendito sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Y ahora nos disponemos hermanos a recibir esta bendición Que esta bendición llegue a tu vida Entre a tu hogar, a tu trabajo, a tu familia Que esta bendición llegue a cada clínica, hospital A cada lugar de reclusión Pero de manera especial Que al llegar Transforme en amor En esperanza Y en perdón Bendito sea el Espíritu Santo Bendito sea el Espíritu Santo Gracias por ver el video.